¡Ya estamos listos para sumergirnos en el sabor único de la conspiración! ¡Dimas sirve nuestro plato fuerte! ¡Gracias por ver el video! 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 Así se ¡Gracias por ver! Estas throne sirvió a partir de la Segunda Guerra Mundial Durante esta guerra, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y el resto de aliados realizaron un trabajo conjunto para escuchar a escondidas a Japón, Alemania y a los otros enemigos de entonces y para intercambiar información sobre cómo violar códigos soltó un éxito Estados Unidos destifró el código purple de Japón, muy complejo y los británicos, con ayuda de los españoles, violaron el código enigma de los alemanes Después de la Segunda Guerra Mundial, se quiso mantener esa destreza y esa capacidad. La relación se formalizó a través del acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido firmado en 1948. Los cinco países que participaron en este acuerdo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, acordaron compartir toda la información recabada por las respectivas agencias de inteligencia sobre el principal enemigo del momento, la Unión Soviética. Por aquel entonces, la Unión Soviética se había convertido en el principal objetivo durante más de 40 años, hasta su desintegración. Estos cinco países se han reunido al menos una vez al año para fijar los objetivos en los que se quieren concentrar. Se divide en el mundo según quién pueda oír mejor cada zona. Gran Bretaña, por su situación geográfica, realiza mejor las escuchas de Europa. Australia escucha al sureste de Asia y al Pacífico. Canadá, por ejemplo, recoge la información que llega desde los polos. De esta forma, se dividen el mundo dependiendo de dónde les interesa más realizar las escuchas. A continuación, fijan qué es lo que quieren oír. A lo largo de los años, se han centrado en las escuchas de comunicación de alta frecuencia, es decir, en señales emitidas por la radio y la televisión y captadas por grandes antenas. La NSA hizo un buen trabajo interceptando esta información. Era la principal forma de comunicación de los rusos. Así es como se comunicaba su ejército, la marina y su ejército del aire, con las tropas. La NSA también recibió comunicación por microondas, señales que retransmitían miles de llamadas de teléfonos entre torres y hasta el espacio, donde un satélite las recibía. Colocaron estos enormes satélites en el espacio, a 35.000 kilómetros, e interceptaron las señales provenientes de Moscú o de Bari Vostok, como si estuvieran pinchando el teléfono. Cuando se empezaron a utilizar satélites para comunicaciones por voz en la década de los 70, el trabajo de la NSA se hizo mucho más fácil. Empezamos a recibir un gran número de comunicaciones por satélite. Recoger señales gracias a un satélite es como poner un recipiente enorme y dejar que caiga agua adentro. Dado que las señales del satélite cubren una zona muy amplia, lo único que tenía que hacer la NSA era construir su propia base al lado de la base comercial. Eso es lo que hicieron. Interceptaron y se encaramaron a la estación de comunicación comercial. Al final, la NSA y los socios con los que comparte datos, los SIGIN, como se les conoce, implantaron estaciones base distribuidas por todo el mundo. De esta forma escuchaban a través de una pista comercial, incluyendo personas con estaciones en las sierras del norte de Inglaterra, una zona considerada la mayor estación de espionaje del mundo. Este sistema revolucionó en muchos aspectos nuestra forma de controlar a la Unión Soviética y a sus aliados. Podíamos oír cómo se comunicaban los agentes comisionados de los Urales con sus jefes de Moscú, hablando del número de tanques que estaba produciendo su planta o de cuántos misiles intercontinentales mandarían asilos en el campo. Es decir, que fue la mejor forma de que la NSA y sus socios pudieran escuchar lo que estaba pasando en la Unión Soviética a un nivel muy profundo. Gracias a los nuevos puestos de escucha se disparó el volumen de información. Hoy en día los sistemas modernos funcionan como una especie de aspiradora, en el sentido de que interceptan una gran cantidad de comunicaciones. Y el siguiente paso es intentar analizar en qué pueden resultar interesantes, lo que es relevante y lo que es paja. Por eso se desarrolló en la década de los 70 el software denominado Exelon, que intercambiaba fácilmente este tipo de señales de información entre aliados. La selección la realizan ordenadores, bien por palabra clave, por reconocimiento de voz, de frase o de número. Y estas selecciones la realizan los ordenadores. Cada país señalaría las palabras clave que le indicaría al sistema el tipo de comunicación que le interesa. De esta forma, puede que en Australia estuvieran interesados en las conversaciones sobre la venta de armas de Indonesia. Los británicos podrían interesarse por cuestiones de desarrollo de política argentina sobre las Maldivas. E incluso pueden comunicarles a sus estaciones base in situ que buscan cualquier comunicación que contenga determinadas palabras que reflejen esos intereses. Con el transcurso de los años, la alianza entre Reino Unido y Estados Unidos evolucionó hasta convertirse casi en un estado conocido coloquialmente como Exelon. La sede de la NSA, conocida como Crypto City en Fort Meade, Maryland, se convirtió en su capital. Aquí es donde se reciben, se descodifican y se analizan las señales de información de todo el mundo. La única forma de entrar en este edificio custodiado por perros guardianes y por una alambrada es a través de un puesto de seguridad. Los empleados no se llevan las llaves de la oficina, se la cambian todos los días. Y no pueden encender directamente sus ordenadores por la mañana. Usted verá que el círculo rojo vino alrededor de mi face que indicó que encontró una face. Ahora hay un verde ahí. Eso indicó que reconocía mi face. Y ahora puedes escribir en el computador. Ahora el computador es mío para hacer con lo que deseo. Ahora puedes intentar ser mío, y cuando llegas a la parte de frente de él, se reconocía que hay una face presente, pero no es mi face, y no puedes usarlo. La cara falsa. La cara falsa. La cara falsa. Esto lo realiza una de esas empresas que hacen máscaras para Hollywood. Se han empleado una serie de técnicas especiales para ajustar el color y generar un material muy similar a la piel humana. Ahora utilizamos al falso Dave, que entre y que intente acceder al sistema. Se ve claramente que ha reconocido al falso Dave como una cara. Ha puesto el círculo rojo alrededor de su cara, pero no se pone verde. Y reconoce que el falso Dave no es el Dave de verdad. Estamos en el epicentro de la agencia. Una sala tan secreta que solo se permitió una vez el acceso a los periodistas antes del 11 de septiembre. Ni siquiera ese día se permitió la entrada de micrófonos y se encendieron las luces para avisar a todo el mundo de que habían violado el santuario. En este centro continuado de operaciones, se filtran todas las comunicaciones diarias los siete días de la semana a tiempo real. Sinceramente es como si la información nos llegara directamente desde las fuentes. Esta conversación, por ejemplo, se mantuvo en 2001 entre los soldados de artillería preparados para derribar un avión estadounidense que custodiaban la zona de Irak por la que no podían pasar aviones. Centrar la atención en estas comunicaciones es una tarea muy compleja. El director de la NSA es el único que sabe lo difícil que es, pero no lo dice. El tamaño real, en términos de gente y de presupuesto, son datos confidenciales. Pero puedo darte un dato aproximado. Hay miles de personas implicadas y miles de millones de dólares de presupuesto. Actualmente el número de militares y de civiles es muy similar. Y eso es la NSA. Nadie sabe cuántos miles de personas trabajan para los socios de Exelon. Datos confidenciales. Pero incluso con todas estas personas, no deja de ser una labor de enormes proporciones. El problema es que hay una cantidad enorme de información. Un puesto de escucha, por ejemplo en Inglaterra, recaba cerca de dos millones de unidades de información por hora. Que es una cantidad enorme. Para la NSA y para sus socios, uno de sus últimos objetivos principales ha sido filtrar toda esa información para centrarse en la guerra contra el terror. Según numerosos expertos, gracias a las señales de información en lo referente a la guerra contra el terrorismo, el gobierno de Estados Unidos intenta seguir la pista día tras día a los responsables, atraparles y llevarles ante la justicia. No obstante, hasta ahora, el éxito de Exelon en la lucha contra el terror ha sido parcial. Nunca se recibió ninguna indicación de las primeras bombas en el World Trade Center. Nunca se recibió ninguna indicación sobre el ataque al alcohol de Estados Unidos, ni sobre las torres Cobar en Arabia Saudí. Tampoco se sabía nada del ataque a las embajadas de Estados Unidos en África Oriental. Por último, nunca se suponía nada del ataque del 11 de septiembre. ¿Cómo puede hacer frente Exelon a los nuevos retos de la guerra contra el terror? Durante más de 50 años, la NSA y sus socios de Exelon son considerados los mejores del mundo del espionaje en señales de información. Durante la Guerra Fría, la NSA tuvo mucho éxito porque nos permitió observar de cerca a la Unión Soviética. En cuanto despegaba un avión de cualquier base militar de la Unión Soviética, no llegaba la información. En cuanto un barco o un submarino salían de puerto, Estados Unidos los sabía. Pero estos éxitos nunca se tradujeron en un éxito en la guerra contra el terrorismo. Al-Qaeda era todo lo que no era la Unión Soviética. Por encima de todo, no era un objetivo fijo. La gente se movía entre países por todo el mundo. Estaban un día en un sitio y el día siguiente en otro. No usaban las mismas comunicaciones. Utilizaban un teléfono satélite en un sitio, un teléfono móvil en otro, o también una línea LAN. Utilizaban e-mails anónimos, servidores. Y de esta forma, de repente, la vida se hizo mucho más difícil para la NSA. Es así que la NSA, como la catapulta principal del espionaje, a través de todas las vías de comunicación, logra filtrar todo el contenido que usted está conversando. Todo por nuestra seguridad. Todo para evitar ataques. Al menos, esa es la justificación. Pero, si el día de mañana, por estar en contra del sistema, lo consideran a usted un terrorista, ¿qué diría o qué haría? Si el día de mañana, lo consideran a usted, como una amenaza pública, ¿también estaría justificado? No, bueno, 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 bueno. Es que está impresionante, mi estimadísimo. Bájale tantito al fondo, Dimas. Gracias. Está impresionante, mi estimadísimo Ajónimus. Bueno, Echelon es una realidad. Existe. El sistema funciona. Funciona directamente, mi estimado Ajónimus, queridos comensales. La realidad está ahí, sí hay un sistema de monitoreo, el gobierno nos tiene vigilados, pero además, y lo estábamos escuchando, que ahorita me lo comentabas fuera del aire, Ajónimus, hay sistemas, por supuesto, como 11 de septiembre en teoría no se pudo detectar a través de Echelon, bueno, tuvieron que mejorar todo el sistema. Y ya estamos, pues, a través de una persecución de donde cualquier cosa que digamos, y suene rara para el sistema, nos identifica inmediatamente. Es correcto, señor Gaviño. Echelon, a pesar de sus deficiencias y a pesar de encontrar algunos puntos que se mantenían en contra, el gran miedo de las ciudades que están surgiendo, que están llegando a ser como el primer mundo. Monitoreo con cámaras de videovigilancia en las calles, acceso directo a las videocámaras que tienen bancos o comercios. ¿Usted ha adquirido algún sistema de seguridad o en su trabajo lo tienen? ¿Dónde, vía internet, pueden saber lo que están haciendo en su oficina o fuera de su oficina? Así, como usted puede accesar, el gobierno también tiene un acceso directo. La comunicación celular es otro de los grandes puntos de partida. Cuando se tenían los teléfonos analógicos, la comunicación se podía triangular y la ubicación de usted a través de las torres de telefonía. Sin embargo, hoy en día, con los famosos smartphones, usted puede ser localizado vía satélite sin ningún problema. Es más, si usted cree que al tener una conversación o el envío de mensajes, ya sea por mensajería a través de internet o mensaje SMS o algún correo electrónico o una conversación con alguien, lo pueden estar espiando. Esto es lo que tenemos de un reportaje que realiza la cadena Fox a través de su canal de noticias sobre la investigación y la interferencia con llamadas celulares. Dimas. Esto lo va a impactar. Otras personas pueden escuchar sus conversaciones, leer sus textos, identificar su posición, y usted ni siquiera lo sabrá. Así es como se hace. Estas personas están teniendo una conversación telefónica. Uno del lado oeste de Los Ángeles y el otro del lado oeste. Y en medio de ese punto, a miles de millas, está oyendo la conversación. Usted no puede saber que alguien más está oyendo la conversación. Esta tecnología se vende para atrapar a un esposo infiel o un empleado, o mal hecho, o para proteger a sus hijos. Es realmente posible que alguien lo pueda espiar por su teléfono. Kelly es una publicista y nos dice que estaba en el estudio de eso cuando escuchó que él estaba escuchando sus llamadas telefónicas y hacia con clientes o incluso las llamadas personales. Estaba muy decepcionada. Esto es una invasión de privacidad. Eric Robby, de la firma alta tecnología llamada Federal Forensic Group, nos dijo que este programa para espiar si funciona. Esta es la interfaz para la tecnología de espionaje. Todo lo que uno tiene que hacer es seleccionar estas cámaras, darle a comenzar y empezar a espiar. Me encantaría que nos encontráramos pronto. Cualquiera puede espiar. Este programa es configurado y uno puede escoger voz, email y texto. Mientras el espía puede saber todo lo que está diciendo. Brian Laroque, también funciona para el equipo federal. Brian Laroque nos dice cómo puede ubicar su posición. Si yo tengo este software instalado en tu teléfono, yo puedo saber en qué lugar estás en cualquier momento. Y si quiero, te puedo perseguir. El teléfono intervenido puede ser usado como un micrófono. Conversaciones alrededor del teléfono, incluso cuando no esté en medio de una llamada, se pueden grabar. Esta es información que algunos pueden usar para su propio proyecto. Es como tener un equipo de seguridad a su disposición. No, bueno, pues está impresionante mi estimado Ajonimus. Gracias, Dimas, por la traducción. Pero no, o sea, es impresionante lo que... O sea, ya con un software, sí, se está vendiendo como software de seguridad. Este, mi estimado, mi estimado Ajonimus, queridos comenzales. Pero, pues es impresionante que yo, bajando de internet, este software lo instalo en mi smartphone, lo instalo en el smartphone de alguien que quiero estar persiguiendo o que quiero estar espiando, capaz que no se dé cuenta. Y empiezo a rastrear todo y también saber la ubicación. O sea, se puede estar haciendo espionaje. Ahora, nos tenías algo, dices, bueno, sí está este software. Pero también se puede, se puede, este, se pueden, este, manipular desde la parte del gobierno. Si me permites un segundo, mi estimado Ajonimus, porque, a ver, este, quiero ver si hay comentarios de los comensales. Ah, bueno, nuestro estimado Chabonet nos dice, me retiro, tengo que ver la película de Hombres de Negro 3 y tengo que hacer un análisis y no sé a qué hora me dormiré. Saludos y muy buenas noches. Gracias por el programa. Al contrario, mi estimadísimo Chabonet, fortísimo abrazo. Disfruta mucho, disfruta mucho la película. Pásatela bien y pásanos la crítica también. Ahí el análisis, mi estimado Chabonet. Ya sabes qué gustosos nosotros. Este, también nos dice Raez. Ahora sí, como decía Pedro Ferriz, padre, un mundo nos vigila. ¿Recuerdan que hace programas hablamos de la sociedad de control? Pues sí, justamente, justamente, mi estimado Raez, pues hablábamos de cómo nos están controlando, cómo nos pueden estar vigilando. Y ahorita, con las llamadas, ya decimos, o sea, a través de un software yo puedo intervenir las llamadas telefónicas. Ni siquiera es necesario, ni siquiera es necesario que esté, que esté ustedes, bueno, que esté uno hablando por teléfono, porque también se puede encender el teléfono y utilizarlo como un micrófono y estar escuchando. O sea, capaz alguien interviene en mi celular, el celular de Agónimos, el de Dimas, en este momento que estamos aquí, y está escuchando el programa, pero de manera que está interviniendo. Bueno, pues, impresionante, impresionante. Ya por acá nos dice Chabonet, se les estima mucho. Ya sabes que se te quiere a ti muchísimo, estimado Chabonet, que te sea leve el análisis de la película. Sufre, sufre mucho con la película, estimado Chabonet. Que yo tengo ganas de verla. Pásanos la crítica que, por cierto, ya estaba leyendo hoy, que superó en taquilla de Avengers, que había sido tremenda venta en taquilla, primer fin de semana, y Men in Black 3 lo superó por mucho. Bueno, pues ahí está. Y ahora, ahora sí, mi estimado Agónimos, tenemos justamente esta parte, que creo que me adelanté un poquito a se puede activar el celular a distancia. Es correcto, señor Camiño, Comensales del Ajo. Si yo, como gobierno, ya lo he ubicado a usted como un terrorista, o como una persona que está en contra de mi sistema, y empiezo a perseguirlo, si usted lleva su móvil con usted, puedo yo, como el gobierno, con un software similar, pero incluso conectado con las telefónicas, puedo entrar en comunicación con su celular. Ahora los smartphones traen cámaras de video, trae el GPS, así que si lo considero un terrorista, y pienso que está hablando con otros terroristas en la cocina del ajo, yo puedo, vía satelital, activar su teléfono, escuchar lo que está conversando, e incluso activar su videocámara en el celular, y poder ver con quién está usted, o en qué sitio del lugar se encuentra. Porque si bien el GPS me dice que está en la sucursal sur del ajo, puedo saber si está en la cocina, en la zona de mesas, en su despacho, o se encuentra en algún lugar del restaurante. Así, yo lo podré identificar directamente por la cámara, y también saber cuántas personas le acompañan, aunque esas no estén hablando. Así de simple, puedo activar yo su celular, y puedo saber con quién está, y qué es lo que está pretendiendo. No, bueno, no, 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 es que ya desde ahí, ya pone los pelos de punta, ¿están bien los audios, y más? Es que en el monitor me estoy escuchando bajito, gracias. Pero sí, justamente, como dice Zagónimus, o sea, si ya pueden manipularlo, o sea, yo tengo el celular, y pum, lo prenden, o sea, capaz estoy yo tratando de escapar, porque se me acusa, de haber hecho un atentado, justa o injustamente, bueno, ya a través del celular, ya pueden localizar, pueden saber, pueden ver dónde yo estoy, pueden ver, inclusive lo que yo estoy viendo, dependiendo de cómo tenga el celular, de qué manera lo esté acomodando, impresionante, o sea, más allá de que el celular esté, esté, lo tenga yo en el bolsillo, bueno, pues, lo pueden activar sin estarlo usando, y aquí Erraez nos dice, aunque el celular esté apagado, qué bueno que no uso celular del diario. Señor Erraez, señor Gadiño, comensales del ajo, el celular, aunque usted lo tenga apagado, se puede encender, esto a través de vía satelital, si usted, la única manera que tiene para protegerse, es retirando la batería, porque con la batería, el celular sigue en una conexión, aunque no esté conectado, así que la única manera, de poder estar seguro, de que no lo están espiando, es retirándole la batería, porque se mantiene, como en un estado de invernación, con un sistema operativo apagado, pero si yo satelitalmente envío la señal, puedo encender su celular, y estar en comunicación. No, bueno, 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 o sea, que creo que ese sistema, incluso algunos teléfonos, no sé, yo he leído por ahí, pero creo que tienes mejor la información, mi estimado Agónimos, pues sí, cuando se te pierde, o te roban el celular, lo puedes apagar a la distancia, o lo puedes encender, puedes bloquearlo a la distancia, ya a través de internet, con todos estos datos, bueno, pues ya Agónimos se agradece, este, Matt Twinkie dice, como no tengo teléfono, no ha visto los anuncios, es una bendición, no tener televisión, no pide tonterías, ah, bueno, eso, dice, tengo hijos y no me queda de otra, dice, ah, no he visto los Avengers, dice, no tengo como ir al cine, menos como los lleve, y eso es una peladez, ah, está bien, está bien, pero, pues bueno, ahí, ahí, de repente, la ventaja, mi estimado Matt Twinkie, de estar alejada de, de un mundo que nos empieza a absorber, y ahora, uno dice, bueno, ya está el espionaje, ya, me deshago del celular, Agónimos, me deshago de, de, de tener mi celular, porque pues ya, no es seguro, me pueden localizar, capaz no temo nada, pero no quiero que el sistema, me esté persiguiendo, ¿no? lo pongo así de sencillo, pero, resulta, que también, este, a través de internet, me pueden localizar, o a través de mi lab, a través de mi computadora de escritorio, y pueden ingresar en ella. Señor Gaviño, comensales del ajo, ya mencionábamos, las puertas traseras, usted tiene, su computadora, tiene un sistema, ya sea, Windows, o, Mac, todos estos programas, como comentábamos, en el tercio anterior, mencionan, que tienen una protección, que tienen un sistema, para evitar, que, usted, sea, sea, hackeado, que a usted, puedan robarle, todos sus datos, sin embargo, al mismo tiempo, que está firmando eso, los gobiernos, tienen accesos, a puertas traseras, que Microsoft, o la propia compañía, Apple, proporciona al gobierno, para poder ingresar, a través de la red, es como, si un, servidor, como un técnico, en sistemas, trata de arreglar, su computadora, a la distancia, de la misma manera, lo hace, puede ingresar, con las claves, oficiales, de Microsoft, usted puede colocar, todas las contraseñas, que desee, pero, la contraseña, la llave maestra, que contienen estos programas, dan acceso, completamente libres, ahora, eso sería una situación, si usted es considerado, un terrorista, o un enemigo, pero, cuando se trata, cuando se trata, de hackeos, incluso, hoy en día, usted puede hackear, puede ver, lo que está haciendo, su compañero, a través de, el MSN, del chat, de Messenger, de Microsoft, hay un software, ilegal, por supuesto, que, lleva el nombre, de Spy Chatos, y este software, lo que hace, a la hora de instalarlo, es, abrir una puerta, trasera, a las webcams, que tiene, Messenger, usted instala, este programa, ingresa, a su chat, de Messenger, y, todas aquellas personas, que tengan, habilitada, su webcam, usted podrá ingresar, abre el chat, les da click, y abrirá, directamente, la, cámara, la webcam, sin que la otra persona, se dé cuenta, de que usted, lo está observando, si esto usted, lo puede realizar, como, un civil, común y corriente, imagine, lo que puede hacer, el gobierno, o lo que puede hacer, alguna organización, que está en su contra, no, bueno, 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 o sea, todavía, como, como dices, a Jónimus, es que, no, 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 no queda de otra, como lo comentas, o sea, si uno, como usuario, común y corriente, como vil mortal, sobre la tierra, bueno, no lo decías así, yo lo comento de esa manera, como vil mortal, sin tener, incluso, hasta conocimiento de programación, agarro, descargo, spy chatos, si se llama así, ¿verdad? Bajo spy chatos, lo instalo, y yo a través del messenger, de repente agarro y digo, bueno, pues ahí está, este, Erraes, quiero ver qué está haciendo Erraes, tiene habilitada su webcam, le doy click, y empiezo a ver lo que está sucediendo del otro lado, sin que Erraes se percate de ese asunto, ya, para poner los pelos de punta, porque, no nada más, uno diría, bueno, el gobierno nos tiene vigilados de esa manera, pero ahora imagínense, alguien que no tenga, pues, intereses positivos hacia nosotros, me voy, me voy rápido, este, con Erraes, que dice, ¿qué tal nanochips en las vacunas? ahorita vamos con eso, mi estimado Erraes, también nos dice Jesús, yo soy un paranoid, con eso que acabas de decir, tanto que hago mi propio firewall, a la webcam, también le tengo miedo, porque se puede prender, remotamente, y más en Windows Vista, y Windows, este, sí, por supuesto, este, ya también, este, Erraes le dice, tu propio firewall, ¿cómo no? Erraes también dice, si la webcam se prende sola, esto de los escritorios remotos, está bárbaro, nuestro estimado Jesús dice, Erraes, en Linux, haces tus propias aplicaciones, y una de ellas es el firewall, este, mira, pues, ahí está, ahí está Erraes, dice, ah, con razón, en Linux, debían Ubuntu, sí, este, bueno, Linux es maravilloso, por supuesto, pues, uno tiene que tener un poquito más de conocimiento en programación, o, o, o ser llamado públicamente geek, ¿no? este, para, para poder tener, el manejo de este tipo de aplicaciones, de sistemas operativos, pero sí, por supuesto, o sea, están aquí, están aquí los, los detalles, están las características de lo que sucede, bájale tantito, Dimas, este, y justo, este, mencionaba nuestro estimado Erraes, nanobots, o nanochips, este, que van en las vacunas, ¿no? para localizarnos, ya inclusive hace, hace algunos ayeres, se daba así como la gran noticia, estas famosas, estos nanochips, que, que a uno le ponían, o microchips, este, en aquella época cuando surgieron, que se inyectaban, y eran GPS, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien los secuestraban, o desaparecía, vía satelital, podía ser localizado, ¿no? Bueno, pues, acaban de, bueno, no acaban, es un desarrollo que también lleva desde el año pasado, vamos a ir con, con esta información de AFP, de un parche, pero, dinos, que es mi estimado agónimos, este parche del que vamos a estar hablando. La tecnología se ha desarrollado, a tal nivel, que, ahora, a través de un adhesivo, degradable, inclusive, lavable, usted puede llevar, un micrófono, una cámara, o, un procesador de datos, en su piel, a manera de tatuaje, con esta tecnología de espionaje, pueden ingresar, ya sea en alguna mafia, en su hogar, en su empresa, y robar todos los datos, o grabar todas las conversaciones, que usted desee. Ya lo dijo el señor Gaviño, con información de AFP. Parece un parche, pero se trata de algo mucho más valioso. Un adhesivo electrónico, capaz de sustituir los electrodos, para controlar la actividad del cerebro, el corazón, y el tejido muscular. Cuando se coloca en la garganta, permite operar un videojuego, impulsado por la voz, con una precisión superior al 90%, y eso sin contar los innumerables usos, que podría tener, en materia de espionaje. Esta tecnología, fue desarrollada, por un equipo internacional, de investigadores, de Estados Unidos, China, y Singapur. Y ya pensaron en todo, hasta en cómo disimular, el dispositivo, detrás de un tatuaje temporal. Si usted desea mantener el anonimato, si usted desea que nadie lo encuentre, si usted, comensal de lago, desea desaparecer, de la vida pública, secreta, satelital, tendrá que esconderse, en medio de un bosque, y abandonar, completamente, la tecnología, cámaras de videovigilancia, ya sean de uso privado, o de uso público, por la seguridad, tarjetas de crédito, celulares, llamadas telefónicas analógicas, llamadas, telefónicas digitales, el uso del internet, el uso de webcams, todo, todo representa, una razón, para encontrarlo, si usted quiere esconderse, será imposible, aun, cuando vaya al bosque, porque, podríamos ir más allá, y encontrar, los satélites espías, que llegan a enfocar, a un centímetro del piso, será, que realmente, nos tienen controlados, yo soy Agónimos, somos el lago, somos, conspiración, esperemos, bueno, 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 mi estimado, Agónimos, muchísimas gracias, impresionante, impresionante, la conspiración, del día de hoy, para poner, los pelos de punta, mi estimado Agónimos, en serio, muchísimas gracias, excelente trabajo de investigación, datos, este, impresionantes, desde este programa, para activar las webcams, este programa, para poder ingresar, este, a los celulares, sin que nadie se entere, este, no sé, si ya está, que, que, que creo que es lo que puede, provocar más miedo, si ya está, al alcance del público, y con esto, que mencionabas, que, la tecnología, de espionaje, la tecnología militar, o de gobiernos, va a 15, 20, 30 años, adelantada la nuestra, a la que nosotros, tenemos acceso, a nivel comercial, bueno, quizás hasta, nada más con respirar, ya, en alguna vacuna, como decía Raez, en algo, en algo, ya nos tienen localizado, inclusive hasta en los alimentos, por qué no colocar, estos, nanobots, nanochips, y podernos tener localizados, no lo sé, no lo sé, miedo, nos dice por acá, nuestro estimado Raez, el sueño del Big Brother, ya solo falta la neolengua, ah, pero esa ya está, en avanzada, no, bueno, pues, está, está complejo, mi estimado Raez, pero pues sí, el sueño del Big Brother, este, en 1984, se hace, prácticamente, una realidad, donde, pues, nos tienen vigilados, desde donde sea, cuántas veces, no han hackeado el ajo, por supuesto, no tenemos un sistema, maravilloso, pero, quizás, en mi romanticismo, sería volver a, a la pluma y el papel, y a, borrar a los códigos, este, que de repente, de repente, critican mucho, este, creo que traigo aquí, mi cuaderno de campo, a ver si, si tenemos algo escrito, por acá, este, que es como tipo, taquigrafía, personal, un lenguaje, desarrollado por un servidor, este, pues, gráfico, para poder, ahorrar tiempo, y entender, bueno, a veces entender, porque muchas veces, ni siquiera yo, 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 yo entiendo mis propios gravatos, aunque escriba correctamente, en, en lenguaje castellano, pues no, ni siquiera yo, yo llego a entender, pero si, en medio de las entrevistas, de repente, uno se va generando, sus propios, sus propios sistemas, sus propios, sus propios lenguajes, de encriptación, este, no, en este cuaderno de campo, no, no tengo, este no es el que uso, para las entrevistas, no, debe de, debe de estar, este, en, en, en el despacho, o lo tengo en el estudio de la casa, el otro, el otro cuaderno de campo, pero, pues ahí está, ahí está, queridos comensales, es regresar al, al lenguaje, encriptado, en texto, a, a una plática, donde podemos estar hablando, a susurro, boca, oído, para que no, no nos descubran, y a veces ni eso, porque también tendremos que ser ventrílocos, para que no, no lean los labios, o con la tecnología, ya tan desarrollada, que, con un aparatito, uno puede, magnificar el audio, y poder escuchar, las cosas, ya, ya aquí Erraez, nos dice, estos nanochips, por vía oral, tendrían que estar programados, para atravesar la barrera, gastrovascular, para no irse, hasta el ano, pues sí, 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 pero pues, con la tecnología, el desarrollo, pues, no lo sabría decir yo, mi estimado Erraez, pero probablemente, ya también parte de la programación, sea, bueno, pues, a tal nivel de ácido, tienes que traspasar, o, te vas hacia el intestino, pero pasas como un alimento sano, no sé, no sé, pero la tecnología y la programación, llegan a niveles que nos impresionan, a todos, también, este, nos dice, Erraez, taquigrafía alfabética, Salvatore, pues más o menos, este, a veces son resúmenes de palabras, este, de sufijos, prefijos, este, de repente, garabatos, que hago yo, para identificar palabras, en específico, más o menos, más o menos así, Matt Twinkie nos dice, no, pero, entrevistaron hace tiempo, a un pedófilo, que hacía que la webcam, que decía que la webcam, es invento de pedófilos, que se decían entre ellos, que su sueño dorado, era que hubiera cámaras, en todas las casas, y lo lograron, impresionante, impresionante, y Erraez dice, no lo dudo Matt, yo me agrego el comentario de Erraez, tampoco lo dudo, mi queridísima Matt Twinkie, a veces, de las personas, más atroces, surgen, lo que llamamos nosotros, las ideas, más, más, ingeniosas, más modernas, a veces, a partir de una atrocidad, que puede surgir, en una mente enferma, están los, los grandes, los grandes, este, desarrollos tecnológicos, la bomba atómica, en una mente genial, alguien, lo transforma en algo, algo que era energía, limpia, entre comillado, también, y, gratuita, se convierte en energía, para destrucción, impresionante, pero pues así, así van, van surgiendo, muchos, muchos de los inventos, este, impresionante, con estas declaraciones, y hasta el propio, Jesús nos dice, chas, me quitó el sueño eso, sí, 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 pero también, hay que ver un poquito, un poquito más allá, ¿qué pasó? está con nosotros, Mar del Carmen, más que bienvenida, queridísima Mar, este, qué bueno, qué bueno que nos acompañes, ahora sí, estamos completamente en vivo, queridísima Mar del Carmen, gustazo, gustazo de tenerte aquí en la mesa, número uno, saludos de la Ciudad de México, hasta, el bello estado de Veracruz, queridísima Mar, sí, no me equivoco, ¿verdad Mar? no me equivoco, que nos escuchas desde Veracruz, y bueno, pues, queridos comensales, es preocupante, es, es, tenebroso, saber que, estamos completamente, eh, vigilados, por supuesto, uno diría, si es el gobierno, y uno nada debe, ni nada teme, pues no pasa nada, pero, si esta tecnología, está a la mano de todos, viles mortales, lo dije hace rato, bueno, pues alguien que tenga, ganas de hacer daño, nos mencionaba Matt Twink, un pedófilo, bueno, que quiera causarnos algún daño, y nosotros ni siquiera darnos cuenta, buscar una, tarjeta de crédito, saber cuáles son nuestros movimientos, seguirnos, escuchar lo que pasa en nuestras vidas, meterse en nuestras vidas, si, poner los pelos de punta, queridos comensales, este, nos dice Jesús, no puedo poner acentos, pero solo en esta ventana, disculpen las faltas, no te preocupes, mi estimado Jesús, no pasa absolutamente nada, este, Mar del Carmen nos dice, hola, perdón por llegar tarde, no te preocupes, queridísima Mar, bienvenida, siempre bienvenida, este, aquí también en la red nos comentaba, si tienen que pasar de los vasos, este, perigástricos, hiperintestinales, este, al hígado, y de ahí a todo el cuerpo, dice, recordemos que lo que ganó la competencia VHS contra beta, fue el mercado del porno, este, sí, o sea, siempre, siempre hay que ver más allá, y de repente, pues, entre peor sea, pues, llega a ser más, más, más comercial y más interesante, ¿qué medidas? nosotros siempre hemos dicho, ¿no? este, o al menos, no sé si, si lo he compartido con ustedes, comensales, pero, yo, yo eso sí, yo lo tengo en la laptop, que es la, la computadora que, 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 que tiene la webcam integrada, bueno, siempre su sticker, ahí adelante, su estampita, o, o, o su trozo de, de cinta de aislar, para que no, si se prende, alguien la prende vía remoto, bueno, no se ve absolutamente nada, a través de la tarjeta de sonido, no sé qué tan funcional sea, pero también desinstalamos el, el micrófono, este, capaz se puede volver, si alguien, si, si alguien realmente quiere oír, lo puede encender, en la casa de todos ustedes, queridos comensales, bueno, pues, ahí en la computadora que tengo en el estudio, todo está desconectado, inclusive, pues, todo, todo, este, se desconecta de la corriente eléctrica, además de, de por ahorro, de energía, y ecológico, bueno, también se desconecta por cuestiones de seguridad, para que no sea encendido, la laptop se le retira la batería, para que no se pueda encender a distancia, pero, de todas maneras, con un celular, ya después de lo que nos compartía Jónimos, pues, todo, todo es posible, ¿qué medidas? pues, no lo sé, no lo sé, si salimos a la calle, ya está lleno de videocámaras, ya sean privadas, o sean públicas, es difícil, es difícil, pero bueno, pero bueno, queridos comensales, ¿qué les parece, si nos vamos a un corte musical, si nos vamos ya, con, con, pues, este último corte musical, queridos comensales, para, para ya ir, con nuestros, con nuestros postres, así que, mi estimadísimo Dimas, ¿con qué, nos vamos a ir? Ay, otra vez, los pelos de la buena chi. Señor Gaviño, queridos comensales, nos vamos a ir a, corte musical, con nuestro barman invitado, el día de hoy, Air, una sugerencia, de nuestra querida Rosalba, con este par de melodías, How Does It Make You Feel, and Playground Love, perfectísimo, mi estimado Dimas, me parece, maravilloso, maravilloso, y ahora sí, pues, queridos comensales, regresamos, con nuestros postres, Rez nos dice, cuando no uso la cam, la bajo al lado oscuro, del, del escritorio, y no se ve nada, eso es todo, eso es todo, y ahora sí, queridos comensales, esto es el ajo, y estamos en todos los moles, regresamos, regresamos enseguida, queridos comensales, no se separen, regresamos, con, algo un poquito, más amable. Para limpiar nuestro paladar, degustemos las siguientes, melodías, cortesía de nuestro barman invitado, regresamos. vamos, ieri, saintesa, una vez, vamos, vamos, ¡Gracias!